Farid Larraondo Mejía aspira a llegar a la Asamblea Departamental en lista cerrada. Espera que su partido se pueda fortalecer en el Valle del Cauca con el apoyo de los 13 candidatos a la Alcaldía en el Departamento. Bueno, la propuesta que estoy presentando a la Asamblea es lo que tenemos que hacer los diputados, control político a los actos del gobernador y de los jefes de instituciones descentralizadas. Una de las propuestas que nosotros estamos presentando es que nosotros seamos regionalistas, que podamos aprender a valorar lo nuestro, que nosotros seamos vallecaucanos y sobre todo acabar con el vallecanibalismo, porque cuando un vallecaucano va arriba entonces los demás quieren bajarlo, pero no, vamos a proyectarnos como verdaderos vallecaucanos, presentar un bloque donde nosotros seamos personas que amemos nuestra comarca vallecaucana. Bueno, cada uno de nuestros candidatos sabe que nuestro partido es un partido de principios, es un partido de valores, que nosotros estamos en defensa de la familia, en defensa de la vida, del mismo hecho de la concepción, pero también estamos presentando nosotros la reivindicación de las víctimas a nivel regional y sobre todo trabajar en los municipios SOMAC, que son las zonas donde ha sido afectada por el conflicto armado. Y nosotros queremos también presentar nuestras ordenanzas para que estas zonas sean fortalecidas. Nosotros estamos unidos en todos los municipios y en todos los municipios nuestro lema es por un valle feliz y por Tuluá feliz, por Cali feliz, porque nuestras banderas son banderas nacionales, son departamentales y son municipales y aún en los ediles. O sea, es un partido donde nosotros creemos que las banderas nacionales se pueden aplicar a lo regional y a lo local. Bueno, en primer lugar nosotros debemos de tener en cuenta que para acabar con la corrupción tenemos que comenzar por nosotros mismos. Cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito, cuando yo le doy dinero al guarda de tránsito porque me volvió un semáforo. Entonces, si nosotros comenzamos a erradicar la corrupción personalmente, ahora sí tenemos autoridad para comenzar a cambiar la corrupción a nivel local, regional y nacional. ¡Gracias!